...25, me encanta el vestido que llevo puesto en el día de hoy. Gracias a Michelle Mota, la calle Eusebio Mazota número 5, Los Sardines Metropolitanos en Santiago. Ahí está la tienda física y la virtual. Nos puedes buscar en Facebook, Trendy Glam. Y síguenos en Twitter, arroba Trendy Glam. Bueno, vamos a invitar a una niña muy especial que está de cumpleaños, la hija de nuestro amigo Chelyne. Ashley, encarnación que está de fiesta de cumpleaños. Ay, Chelyne, da unos hijos bonitos. Ahí está, para Ashley, bendiciones, felicidades, que la pases muy, pero muy bien en este día tan especial. Así que un saludo y bendiciones de toda tu familia y todo el equipo de Extremo Extremo. Así que para Ashley, un beso. Un beso, también un beso le mando a toda la gente que está en sintonía con nosotros y está celebrando su cumpleaños en el día de hoy, que nos escriben por Twitter, por Facebook. Pero en esta oportunidad queremos especialmente a Ashley Encarnación, que hoy está cumpliendo un añito más de vida. Una bendición, ¿eh? Así es. Bueno, nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. Esto es de Extremo Extremo, no se muevan. Vengo desde Pimentel. Mi nombre es Juan Hernández y tengo 24 años de edad. Vine al casting porque me gustan mucho las canciones de Frank y soy un fiel seguidor de su música. Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba. Bien lo dice y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida. Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba. Viene cierto y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida. Todo se olvida, todo se olvida. Bien lo dice y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida. Mi nombre es Michael, vengo de San Francisco de Macorís y tengo 23 años de edad. Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba. Bien lo dice y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida. Y todo se olvida. Saludos, somos Guillermo e Ismael Reyes de Reyes Óptica. Si usted está buscando una óptica profesional y con 30 años de experiencia, no busquen más. Tenemos muchas variedades de marcas. Prada, Salvador Ferragamo, Bulgari, Tiffany y muchas líneas exclusivas de esta óptica. Hacemos examen de la vista y lentes de contacto. Estamos localizados en el 1571 de San Nicolás Avenue o visite una de nuestras tres otras localidades. Aceptamos Medicaid y la mayoría de los seguros médicos. ¡Viene, viene, viene! A Luna Night Club del Bronx, el más esperado por todos, Zacarías Ferreira. Anota la fecha, sábado 15 de septiembre, sábado 15. El que tú querías, sacarías. Sábado 15, el más romántico, bachata por bachata. Si es tú y la voz de la ternura, Zacarías. Sábado 15 de septiembre, la gran noche de un artista que llega al alma. Sacarías Ferreira, en Luna Night Club, en su única presentación para el Bronx. Y lo busques, además el tabú, de Gay Ronse. When I see a maze. Artista invitado, esencia urbana. Boletas a la venta, caza del mofongo, monstruos de las bombas. Y en myticketpremium.com. Información, 718-901-2222. Luna Night Club, 1834 West Avenue, Bronx, New York. En pantalla, la programación de 27 Spawn Bar. Ahí está, el Alfa, este 8 de septiembre. Sábado 8 de septiembre, el Alfa, inunda, desfarrama su talento en 27 Spawn. Ahí está, la gente del Bronx de New York que quería disfrutar del Alfa. Uno de los pilares del movimiento urbano de la república. Este sábado, este sábado 8 de septiembre, el Alfa, en 27 Spawn. De gira, información adicional en pantalla. ¡Vaya! Nosotros somos bacanos y damos para donde fíen. ¡Guapa! Este viernes 7 en Sabana Lounge, Milka la Más Dura, Inchon Distrito. Repito, este viernes 7 en Sabana Lounge, Milka la Más Dura, Inchon Distrito. Damas gratis y botellas a 100 dólares antes de las 12. Nuestro sábado latino sigue a casa llena con el especial de Chivas, de Gold, de Moe, 2 por 300. Estamos locos. Entrada totalmente gratis y open bar para las damas antes de las 12 de la noche. Música por DJ Willy y DJ Latin Flow. Sabana Lounge, 1460 Westchester Avenue del Bronx de New York. Ahí está nuestra propuesta. ¡A casa llena! El flow de Crispy, de Gira en los Estados Unidos. ¡Qué buena moración! Crispy, el showman. La mañana suena. Del 4 de octubre al 6 de noviembre. Un artista imponente en tarima. Mano a mi corazón. Crispy, Gira USA 2012. Del 4 de octubre al 6 de noviembre. Elígelo ahora llamando al 646-228-8987 o al 646-850-4641 con DJ Henry. A Moringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión. Por sus habilidades antiinflamatorias, la Moringa cura úlceras, reduce los tumores, al igual que dolores y la inflamación de la artritis. Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo. Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir. La Moringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales. La Moringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico. Llame ahora al 1-800-352-5096 y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Maldita por ser la mujer de mi hermano, por ser la madre de tu hijo, por ser la tía del hermano de mi hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, se me fijan, se me fijan, se me fijan. Piense que yo soy gay, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo son las gentes aquí que de una vez empiezan a hablar mierda? ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Cocillo! ¡Santa! ¡Cuánta llagura! ¡Por favor! ¡Santa! ¿Por qué no se te piensan, eh? ¿Qué es lo que se creen? ¡Ustedes me están haciendo un peso en este negocio! ¡Se están quietos, mamá! ¡Se están tranquilos, tú! ¡Se están muy gordos y muy viejas para estar peleando en mi negocio! ¿Tú te crees que soy un maldito pendejo? Ahora tú me dices a mí que tenemos que lo dejo contigo porque tú vas a regresar con el marido. Simplemente nos ha acabado el suelo de mi casa, moña. Mortales Domingos a las 12 de la medianoche por Telemicro Internacional Mi nombre es José Ángel de la ciudad del Almirante. Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Bien lo dicen, es verdad que con el tiempo las heridas se curan Y todo se olvida Yo que pensé que sin tu amor Sería incierto mi destino Mi nombre es Jody Huinto, vengo representando la provincia de San Catóbal Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Bien lo dicen y es verdad que con el tiempo las heridas se curan Y todo se olvida Sí, soy Bienvenido Confesor Mi nombre es Leandro Reyes, vengo representación de Nizao de Baní Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Pero un día comprendí que tenía que amarme más a mí mismo De lo que yo te amaba El día en día Ahí está la propuesta de Paro Lounge Este viernes 7 de septiembre tenemos lo que tú deseas disfrutar Viernes 7 de septiembre en Faro Lounge Ahí están las botellas a 100 dólares toda la noche Las damas, las damas tienen un trato especial LMP, ahí está en pantalla La propuesta de Faro Lounge Un ambiente exclusivo Es el ambiente que le encanta a la juventud de New York Y este 15 de septiembre Tenemos una fiesta especial Ahí veo a Malafe Subiendo, impactando Ripiao King Y un montón de cosas buenas Es Faro Lounge La propuesta que está seduciendo la ciudad de New York Faro Lounge El pantalón del hombre moderno El pantalón del hombre de hoy Punto 21 El que tiene el entalle perfecto Con una calidad insuperable Un pantalón hecho a tu medida Punto 21 Haz lo tuyo de cualquier forma Búscalo en tu tienda preferida Para ventas al por mayor 809-332-2466 809-996-5912 La república y el mundo Está mirando en este momento La mejor propuesta en el vestir Punto 21 Si usted padece de sinusitis Y asma bronquial Llame al Centro Naturista Oriental 809-595-4088 Sinusitis y asma bronquial Centro Naturista Oriental 809-595-4088 La salud es libre